Bien, en nuestro bloque American Mining nos encontramos ya enlazados a Nueva York, a Wall Street, con José González, que además es el editor internacional de la revista Rumbo Minero. José, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias. Encantado de siempre estar en el programa. José, cuéntanos un poco. En la reunión de primavera de Washington, D.C., la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional ha previsto que la economía global se mantendrá estable con un incremento del 3.2%, para el 24-25%, siendo impulsado principalmente por los Estados Unidos, Europa, recuperándose de niveles de bajo crecimiento, y China experimentando el impacto de su sector en bienes raíces. ¿Qué efecto tendrán esas tasas de crecimiento para los mercados emergentes en general y la minería en particular? Supongo que esto que se está proyectando es siempre y cuando no tengamos un problema bélico, ¿no? Es correcto, es así, Jorge. Según el Fondo Monetario Internacional, a pesar de predicciones negativas, la economía global sigue siendo remarcadamente resiliente, con crecimiento sostenido e inflación en descenso. Para la multilateral, el crecimiento global llegó a su punto más bajo en el 2022, al 2.3%, recuperándose a ese 3.2% en este año y el próximo, con inflación al 2.8% este año y 2.4% el próximo, confirmando lo que en inglés se llama un soft landing, es decir, una desaceleración económica sin recesión. Estados Unidos ha recuperado su tasa de crecimiento prepandemia, Europa se recupera de tasas de crecimiento muy bajas y China enfrenta cuellos de botella en una economía que enfrenta problemas de masa crítica y creciente madurez con los mercados emergentes del sur global, experimentando todavía ciertos efectos de la pospandemia. En lo que refiere al crecimiento de los mercados emergentes, el Fondo Proyecto un crecimiento del 4.2% en el 2024 y el 2025, con Asia creciendo 5.2 y 4.9, la India crece más que China, India se está convirtiendo en el motor económico de Asia, Europa emergente al 3.1 y 2.8, Medio Oriente y Asia Central al 2.8 y 4.2, la África subsahariana al 3.8 y 4.2 y América Latina con el menor crecimiento al 2% y 2.5%. Como dicen, estos escenarios no contemplan una conflagración que escale más allá de lo que se encuentra en este momento, que es focalizada y no extendida. El efecto inflacionario podría hacerse sentir a través del petróleo, que si bien llegó a 95 dólares el barril, puntualmente ya está de nuevo por debajo de 90 dólares el barril. En lo que se refiere a la minería, el FMI sostiene que la transición verde requiere de una mayor inversión en la medida que el recorte de emisiones de carbono es compatible con el crecimiento económico. El Fondo demanda acelerar la inversión aún más en la medida que está avanzando a un ritmo saludable en las economías desarrolladas en China, siendo necesario que el proceso se extienda a las economías emergentes que deben incrementar su inversión en energías verdes, reduciendo emisiones fósiles con transferencias tecnológicas de China y las economías desarrolladas de la mano de la inversión pública y privada. José, seguimos avanzando en la organización de la novena versión de Espomina, la sexta de la conferencia minera que va a estar incorporada también en Espomina con FEMIN y esta vez bajo la advocación, por supuesto, de la gran cita que vamos a tener como anfitriones del Perú de las 21 economías líderes del Asia Pacífico, la cita APEC, que nos da de verdad un puntal muy importante. Cuéntanos cómo seguimos avanzando en esto, cuál va a ser la dinámica, qué podrías detallarnos de la organización. Encantado, César, quisiera mencionarles un poco, vamos a ir foro por foro para también mencionar la reunión de la APEC y en esta ocasión quisiera hablarles del foro legal, que es particularmente importante por la circunstancia en la que se encuentra la minería solo en el Perú, sino a nivel regional y global. En la medida que la descarbonización vía la electromovilidad y la transición energética modifique la matriz energética global de una basada en combustibles fósiles a otra energía renovable, el rol de los minerales críticos y la minería dentro de las industrias extractivas habrá de ser cada más relevante, demandando una renovación, actualización de las leyes y regulaciones que la rigen. Ese marco legal debe asumir, por otro lado, nuevos criterios vinculados a lo que se llaman los principios ASG, protección del medio ambiente, armonía con intereses sociales y transparencia en la gobernanza corporativa de las compañías mineras. De hecho, como hemos venido cubriendo un rumbo minero, ya se han venido estableciendo nuevos marcos legales con distintas tendencias en México, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Panamá y Colombia, sin que la totalidad de ellos sean constructivos con la minería. Parte del problema pasa por la aproximación, entre otros aspectos, a la minería informal e ilegal. Que en la medida que las cotizaciones sigan subiendo, va a seguir de alguna forma, va a seguir siendo un caldo de cultivo en la medida que los ingresos van a ser mayores, particularmente metales preciosos. Siendo claro, por ejemplo, para el Ministerio de Minas y Energía Brasil, que cuando se trata de la minería artesanal, más valiosos son los incentivos que los castigos. Incentivos que nuevas leyes en los Estados Unidos y en la Unión Europea están promoviendo, por otro lado, para la minería formal y moderna, en lo que se refiere a los minerales críticos. Regiones que no han sido muy amigables con la minería hoy día están cambiando su tenor. El Foro Legal busca congregar expertos en derecho minero a fin de analizar y debatir sobre el marco legal de la minería en el Perú, incluyendo temas relacionados al canon, regalías y aporte voluntario a las regiones, así como regulación en las actividades de exploración, explotación, cierre de minas y las relaciones con la administración pública y las comunidades locales, además del reinfo y sus efectos en la minería informal legal y legal. Todo ello en el marco de legislación minera global y regional, a modo de legislación comparada. Tenemos el honor de tener que quien preside el Foro Legal es Jorge Muñiz, socio fundador y principal del estudio Muñiz, la firma legal más extensa en el Perú con una particular experticia en temas de energía y minería. Muchas gracias, José, por la información. Esta información, por supuesto, también la tendremos en la próxima edición de Rumbo Minero. Hablando de la próxima edición de Rumbo Minero, pueden ustedes adquirir este directorio, el directorio más importante del sector minero peruano y uno de los más importantes también de América. Pueden ustedes verlo. Esto lo pueden adquirir gratuitamente solamente ingresando a www.rumbominero.com y lo pueden bajar inmediatamente para tenerlo en su computadora o como ustedes quieran manejarlo. Toda la información de los proveedores más importantes del sector minero y los proyectos mineros. ¿Ok? César, tenemos una información. Sí, como no. Es el momento de presentar, Jorge, el bloque de Activos Mineros AMSAC. Activos Mineros AMSAC es una empresa pública peruana con un gran propósito, devolver vida al planeta. Así, estamos dedicados a contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la Remediación Ambiental Minera. En AMSAC recuperamos los espacios afectados por pasivos mineros de alto y muy alto riesgo, que están en situación de abandono o en los cuales el Estado no ha identificado a los responsables. En esta línea de trabajo, hoy estamos presentes en 11 regiones del Perú, con una cartera de 65 proyectos de remediación, los cuales se ubican en diversas fases. La promoción de la inversión privada. En AMSAC representamos al Estado peruano como contraparte de los contratos de transferencia de importantes proyectos mineros. Y además, supervisamos el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que forman parte de dichos procesos. Hoy somos líderes en sistema de gestión empresarial. Dentro de las 35 empresas de la corporación Fonafe, al contar con las certificaciones ISO 9001 en gestión de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 37001 en gestión antisoborno e ISO 45001 en gestión de salud y seguridad en el trabajo. En AMSAC, la sostenibilidad y el cuidado del planeta son nuestro ADN y por ello nos llena de orgullo contribuir a crear un mundo mejor a través de la recuperación del aire, agua, suelos y ecosistemas impactados por pasivos mineros. Y así, aportar a 10 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Devolver vida al planeta es más que una simple frase para nosotros. Es la guía de nuestro accionar diario, con el cual impactamos positivamente en la vida de miles de peruanos y peruanas y a través de ellos en nuestro país. Bien, nos encontramos ahora con César Gutiérrez, expresidente de PetroPerú y por supuesto vamos a hablar de lo que todos los peruanos estamos preocupados. PetroPerú, ¿qué está pasando? Hay un nuevo tema nuevamente. ¿Cómo estás? Bienvenido, César. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. César, tú como experto, hemos hablado ya algunas veces sobre este problema que parece un barril sin fondo. Pero el tema de la paralización de la unidad de flexi-cocking y el no tener electricidad en ese momento ha generado algo que ya nos vas a contar ahora, por qué es que se ha generado un problema. Y además esto va a generar que la pérdida haga que ya una proyección medio complicada tenga un castigo más. Si nos puedes primero explicar, porque quiero que los televidentes entiendan este nombre raro, flexi-cocking, y que nos expliques qué cosa es cada cosa y qué es lo que ha pasado y por qué. Eso va a generar que PetroPerú, además de su proyección para poderle pagar al Perú, va a tener problemas. Mira, dentro de la producción de refinera, es decir, tomas petróleo, cruz, sacas combustibles de la producción de refinera, hay 16 procesos. Uno de ellos es el flexi-cocker. ¿Qué consiste? Los petróleos residuales convertirlos en diésel. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el petróleo residual en el mundo, el precio de venta es 30% por debajo del costo del insumo. Si el insumo cuesta 100, el precio del producto terminado vale 70. Eso es lo que paga el mercado. El flexi-cocker lo que hace es, ese residual lo convierte en diésel y el diésel se vende 50% por encima del costo del insumo. Entonces, cuando el flexi-cocker no funciona, vas a tener una cantidad de residuales muy grande, como el 30% total del volumen, y vas a trabajar gran parte de los ingresos brutos, van a ser a pérdida, porque la venta va a ser 30% debajo del costo del insumo. Esa es la gravedad. Entonces, para el año 2024, Petro Perú ya ha previsto que, a pesar de todo, si es que funcionaran las cosas que no están funcionando, iban a tener una pérdida como 120 millones de dólares. Bueno, ahora esto va a ser más complicado, porque el flexi-cocker va a estar parado más o menos hasta junio, y mientras tanto va a tener una alta producción de residuales, va a haber pérdida de todas maneras, desde pérdida o desde el margen bruto va a ser pérdida, y eso va a significar que hasta junio vayas a trabajar a pérdida. El gran problema es que en junio se le vence un pago de intereses de bonos y un crédito que tienen con Banca Europea por 170 millones de dólares, que no lo van a tener. Entonces, la pregunta es, si le dieron 800 millones de dólares para cubrir un vacío que era de 2.000, faltaban 1.200, ahora cómo van a hacer para pagar los 170 que no lo van a tener. ¿Qué implica eso, César? ¿Tú estás insinuando que cabe la posibilidad de un nuevo endeudamiento de Petro Perú? Inclusive, los 800 que le dieron a César fue insuficiente, o sea, la deuda con proveedores según los estados financieros de Petro eran 2.000, le dieron 800, faltaban 1.200, que no sabía cómo le iban a hacer. Y ahora lo que falta es, el problema del flexi-cocker te va a llevar a una pérdida adicional que no vas a tener para pagar 170 millones de dólares de intereses y capital a una obligación financiera que vence en junio. O sea, eso suma al problema. César, se han barajado muchas ideas sobre cómo solucionar este problema. Y lo que hemos podido observar en los políticos es que, por ejemplo, el premio Otárola, en un primer momento dijo se acabaron los subsidios. Pero después hizo una reunión, chequeó bien los números y dijo bueno, vamos a subsidiar. Entonces, ¿qué es lo que es un poco secreto para los peruanos en general que hace que...? Porque claro, cualquier peruano que no sabe del tema dice oye, ¿por qué no lo cierran? Que dejen de estar gastando mil millones salvando para una empresa que está quebrada. Entonces, ¿por dónde ves tú el camino? ¿Privatizar? ¿Seguir dando plata en un país que no tiene los recursos para dar esa cantidad de dinero? ¿Qué es lo que se puede hacer? Mira, el premio Otárola, justo desde lo que tú mencionas, dijo primero no. Esta es una empresa que cumplió su ciclo, dijo. Y eso lo dijo en Cádiz, ¿no? Exacto. Era lo que el auditorio quería escuchar. Hacía política. Después dio marcha atrás y dijo ¿cómo va a ser una salida? La deuda es 8 mil millones de dólares. Eso es lo que de Petro Perú su estado financiero. De esos más o menos 3 mil 500 corresponden a corto plazo y la diferencia a largo plazo. Entonces, pagar eso con los márgenes que deja es prácticamente un imposible. Lo que yo sostenía era vámonos a insolvencia y vámonos a poner de acuerdo con los acreedores y decir, bueno, pues la gran duda es el manejo para pagar esto. Hagamos el esfuerzo a ver cómo se mitiga esto, ordenando las cuentas, luego veremos si en la empresa la vendemos, porque las cuentas no están claras. O sea, cuando ellos ensayaban y yo te decía, dicen que este año van a tener 200 millones de dólares de pérdida, estaban trabajando bajo ciertos supuestos de ingresos. Esos supuestos no se van a cumplir. Como las cifras no están claras, lo que necesitamos es claridad. Y con esta administración no se puede. La administración pasa por encima del directorio, porque es un tema tan especializado que los directores no conocen y sencillamente pasa por encima de ellos y le dicen cualquier cosa que los directores y el presidente comienzan a repetir. Entonces, yo era la idea, vámonos a la insolvencia, tomen el control de los acreedores, ordenemos las cuentas y veremos qué hacemos. Mientras tanto, no sabemos realmente este hueco negro que es Petro Perú. Algunas personas hablan acerca de quizás ir avanzando en la generación de convenios para obtener información geológica. Estamos hablando ya de futuro, de nuevos lotes y además de que Perú Petro también pueda realizar una, digamos, trazabilidad sísmica para efectos de generar una perforación de nuevos pozos y mirando un poco a futuro, digamos. ¿Qué viabilidad en medio de este escenario pueden tener estas alternativas que se están presentando? Mira, lo que ha hecho Perú Petro desde el año pasado a este año es sencillamente poner en una situación más difícil el tema de exploración petrolera. Los compromisos obtenidos en la entrega de los lotes U1, U6, U7, U69 y U10 es cero compromiso exploratorio. Eso sí es la condición, así lo ha otorgado. Ahora, dice que van a promocionar más lotes. El gran problema que tienen los lotes desde el año 2011 es que cuando tú vas a ofrecer un lote, un área, tú tienes que llevar una información geológica al menos básica, que te dé un incentivo a explorar. Pero ¿qué hemos tenido a partir del 2011? En el 2011 se cierran con 62 contratos exploratorios. Hoy día, ¿cuántos tenemos? Seis. De los 62, ¿cuántos se encontraron? Dos. Entonces, el antecedente para fuera es como que si no hubiera. Y si más aún me vienes a ofrecer lotes, con poca información geológica no voy. Entonces, ¿de qué se trata? Tengamos información geológica básica. ¿Por qué funcionó entre el año 98 y el 2011 para llegar a 62 contratos? Porque hay información geológica heredada de un convenio Perú-Canadá. Necesitamos replicar eso. Si tenemos información geológica, más o menos, que dé alguna perspectiva de hallazgo, podrán venir. Pero en la condición actual se recorren el mundo como cantiflas en 80 días y sencillamente no consiguen nada. Ahora, con lo que vino sobre él no es. Finalmente, César, de mi parte, ¿se ha producido alguna nueva visualización de estos escenarios? Es decir, la gente que ha entrado ahora a Petro Perú. ¿A Perú Petro? También a Perú Petro, por supuesto, pero Petro Perú también, que obviamente genera la guía. ¿Están teniendo una línea de perspectiva? No, lamentablemente no, César. ¿Por qué? El Ministerio de Energía y Minas, digamos, en su plano, se tuvo rómulo mucho, porque no viene de eso. Está lleno de gente, el serronismo. El serronismo tiene gran importancia en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que el actual presidente de Perú Petro es del mismo cogollo. O sea, lo mismo que hacía Isabel Tafur, él es la continuidad de eso. Entonces, no podemos esperar más que pensar que a la gara de plazo de los lotes a Perú. Eso es lo que tenemos. Gracias, César, por estar con nosotros. Definitivamente, como dice Roque Benavides, no podemos decir si somos o no somos un país petrolero, si no hemos explorado como se debe, ¿no? Justamente para nuestra feria, nuestro congreso expomina en septiembre, está llegando uno de los líderes en exploración de la Occidental Petroleum. Y va en la línea de lo que tú dices. O sea, primero hagamos un plan de exploración para ver dónde estamos parados. Claro. Justo lo que menciona Jorge, por ejemplo, en el caso de Occidente, que acá funciona con el nombre Anadarco, son tres de seis contratos que hay. O sea, ellos están en el Zócalo Continental, que es un gran riesgo perforar ahí. Entonces, si no tienes información suficiente, el riesgo es enorme. Entonces, lo que tenemos que es darle información que le genere, pues, alguna expectativa a aquellos que perforan. Además, los 250 mil barriles que necesita el Perú, no llegamos ni a los 40 mil. De los 40 mil ni siquiera se usa en el Perú, si no se va a otro lado. Veinte afuera y veinte adentro. Veinte afuera y veinte adentro. Y entonces, ni siquiera podemos, por un tema de estrategia de país, cubrir nuestro propio... Por supuesto. No, es una vergüenza, la verdad. Por supuesto. Y, bueno, creo que lo que tú has dicho hoy día es súper importante porque poca gente se atreve a decir, a hablar de disolver o de que un acreedor entre. Y yo voy en la misma línea. Yo creo que ya se han dado muchas oportunidades y esto sigue siendo un barril sin fondo. Muchas gracias por esa acción. Gracias, Jorge. Gracias, César. Muy bien. Ahora nos vamos con Gabriela Chico Mato, Expomina. Adelante. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024, en el Centro de Exposiciones Yoke y Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de 53 millones de dólares. Y portafolio de proyectos mineros en América por 450 millones de dólares. Invierta con los líderes. Participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperu.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de un millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p EFC. Lo necesitas, lo hacemos.